Un cordial saludo a toda la comunidad de Chía, especialmente a los niños ya que estamos celebrando el mes de la niñez. Mi nombre es Paola Granados, formadora del IMRD y... Yo soy Erick Santiago Granado Ruiz. El Instituto Municipal de Recreación y Deporte ha estado celebrando este mes con diferentes actividades para el bienestar de todos los niños del municipio de Chía. A continuación les mostraré algunas actividades y juegos tradicionales que podemos realizar en casa con nuestros niños y así celebrar este mes de la niñez de una forma divertida y creativa. ¡Acompáñame! Juego de roles. En esta actividad podemos acompañar a los niños a que representen diferentes personajes de su agrado. También ellos pueden tomar el papel de adultos, ya sea de mamá o papá. Lo importante es acompañarlos en esta aventura y divertirnos junto con ellos. Juego de bolos. Si no contamos con los bolos en casa podemos realizar la actividad con diferentes materiales reciclables como botellas plásticas, tubitos de papel o en este caso vasos desechables. Los niños podrán realizar la construcción de su propia torre. Y aquí van a desarrollar diferentes habilidades como es la tensión, la agilidad y rapidez de movimientos dinámicos y estáticos. Ponchados. Este juego consiste en que por turnos una persona lleva una pelota mediana, ésta tiene que perseguir a los otros jugadores para lanzarles la pelota. Si un jugador es tocado en cualquier parte de su cuerpo, se declara ponchado e inmediatamente es eliminado del juego. Encostalados. Es un juego de competencia el cual podemos realizar con todos los integrantes de nuestra familia. Y por último, uno de los juegos tradicionales más reconocidos, la rayuela o bolosa. Este tiene como objetivo principal saltar sobre los números lanzando una piedra e intentando pasar por todos los números, dejando uno intermedio. Y sin pisar la línea.